¡Hola! ¡Hola! ¡Oh sí! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del Warcraft 3. Estamos acá con Tulio y con... Ramakratos. ¡Hola! 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 Soy Atreus. ¡Papá! ¡Somos dioses! Podemos hacer lo que queramos. ¡Delicioso! Estamos acá y vamos a jugar un Uther Pars. Yo soy dios y hago lo que quiero. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Lo he hecho! ¡Sal de aquí, maldito! ¡No! Bueno, estamos acá y vamos a jugar un Uther Pars. ¡Papá! ¡Déjame entrar, papá! Atreus. ¡Voy! 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 ¡Ah! ¡No puede entrar! ¡Ahí está! ¡Voy! 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 ¡Y estamos con FEDER! ¡El único y igualable! ¡Oh, Dios! Vamos a jugar un Uther Pars. ¿Cómo es Tulio Pars? ¿Cómo es Tulio Pars? ¿Pars? ¿Pars? ¿Cómo decía Lole? ¡Pars! ¡No! 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 ¡Puy! ¡Puy! ¡No! ¡No! ¡Release date Tulio! ¡No! 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 Yo... ...ereso... te he Beach hizo La Caraca... Ori a Erico Manía dijo... ¡Voy! ¡Te hay que matar! ¿Te hay que matar? ¡¡TOM invoice! ¡¡No! ¡No! ¡Y la! ¡La cosa super refer aberrame! ¡Vos tenes que entenderla! ¿Y por qué te puedo pegar Ramy? ¿Qué es eso? Anda arriba, Fede, anda arriba. ¡Uf, el party! No, maldito. De que mata 10 primero gana. ¿Qué? De que mata 10 de estos bichitos gana. ¿Hasta ahora no mató a nadie? No, no, pero hay que matar a los bichitos. Cada uno tiene que matar 10 suyos. Yo ya gané. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! Yo ya no maté a ninguno. ¿Qué onda? No. Ah, Fede, no te vamos a invitar a las fiestas de Uther. ¡Ay! Entraste por la fuerza. A ver este, ¿qué hay que hacer? Stop. Ah, tenés que caminar nada más cuando... Oh, ya morí. En rojo. Sí, sí, tenés que caminar en verde y en rojo. Y ya te quiero. ¡Oh! ¡Ay! ¡Safé! ¡Safé! ¡Muerto! ¡Ay, Rami! ¡Ah, maldita! ¡Salí de acá, Rami! ¡Ay, no! ¡Fue un milisegundo! ¡Ganó Kratos! ¡Ganó Kratos! ¡Poy! 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 Teníamos que jugar con Ramiro para perder. Sí, ¿no? Sí. ¡Uy! Esto... Obtener Vial and Return. ¡Nooo! ¡Tenemos que llegar hasta el final! ¡Uy! ¡No! ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué hacer? Hay que llegar hasta el final. Pero... Pero... ¿Quién te podía gustar? Y podías tomar control. ¡Ah! Podías tomar control. ¡Oh! ¡Ey! Ustedes se mandan sin leer, chicos. ¡Ey! ¡Pero pará! ¡Yo no me mandaste a que no te diga vos, Ramiro! ¡No! ¡Hijo de su madre! ¡Ata Fede! ¡Ay! ¡Lo ralentizaron! ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué hijo de su madre! ¡No me voy a mover! ¡Ahora dice uno! ¡Corre! ¡Ah! Hay que pasar el Mortar acá. Hacer segundo click y explota. Después de un tiempito. ¿Qué? Hacer segundo click, Fede. Segundo click. Pasárselo a nosotros, a nosotros. Algunos de nosotros. Pasalo. Dale, Fede. ¡Oh! ¡Uy! Excelente. ¡Uh! ¡Lo pasé! ¡No! ¡No! ¡Porjame! ¡Ay! Y puede explotar rápido o lento, así que... Y todo por el tiempo que hizo Fede al principio. Fede. ¡Ve! ¡Ve tú! ¡Ah! ¡La multiquita! ¡No! 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 ¡La multiquita más que pueda! ¡Venga ya! No recuerdo haberte lanzado a ningún conjuro de lentitud. Si te empeñas... ¿Si te empeñas? ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Ay no! ¡Mira por mí! ¡Se puede tirar poderes! ¡No quiero saber nada! ¡Ya! ¡No quiero saber nada! ¡No! 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 ¡No quiero saber nada! ¡No! ¡Voy! ¡No! ¡Pero que se va más rápido! Bueno... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ven a ver! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡No voy a hacer... ¡No voy a seguir la victoria! Pidame tu... ...antes de que sea... ¡Estoy hambriento! No arriba tienen la hora... para fijarse... ¡Ah, polo! ¡Vuelan a la casita, vuelan a la casita! ¡Uy, ahí está! Ahí está, ahí está, ahora no hay que salir ¡Ah, perdemos un montón de vida! ¡Ay, ay! ¿Cuándo podemos salir? ¡Me estoy muriendo! ¡Ay, no! ¡Como los saco?! ¡Porro! Porro, me ibas por Competencia delante de tu casa amalecita ¡Porro, me quitaste al mío! ¡Pinche asqueroso! ¡No! ¡Ah, te quemaste, en serio! Eso me recordó Ay, te mojaste Uy, sí, me tocó a mí No Gánale, gánale, gánale Ay, no ¿Qué pasa? Es más, no voy a entrar a la casa Así de confiado estoy Mentira, así voy a entrar ¿Qué te pensás? No Estás a morir de hambre Me moriré de hambre Explotaba la cara No, esto hay que jugarlo a más gente ¿Cómo me quito el cost? ¿Qué cuesta? No sé, hay que comprar cosas Comprar y vender ¿Qué? No sé, yo no tengo ni idea No sé qué comprar y vender No entiendo Yo tampoco Ah, ahí creo que te dice Cuánto vale y cuánto te dan Creo que le compré uno muerto No entiendo No entiendo No entiendo No sé, no sé No sé, no sé No sé Tenés que comprar cosas Y los numeritos te muestran Cuánto Obtenés No sé No sé Comprar y vender No entiendo No entiendo No entiendo No sé Extranjero Oh, no ¿Qué? No, perdí ¿Qué? ¿Qué? ¿Ares yo? Me faltaron vender cuatro a mí No, no llegué ¿Qué? ¿Qué? Survive as long as possible ¿A quién sirve a su mano? No sé ¿Por qué te estoy pegando? ¿Qué hiciste? Hay un poder ¿A dónde te transportaste? Ah, nos tenemos que matar Sí, puede ser Mirá cómo me pesan a mí No, no Maldito perro Salí de acá No, es que estaba Aparte de su plan Oh, ¿qué? Un doble cambio ¿No? Medio tarde el cambio Ay, no Ay, no Ay, no Ay, sí Pero te acabo de cambiar Está va 8 de 8 gané no 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 ¿cómo es aleatorio esto? el signito de pregunta el signito de pregunta no hay algo que hacer hay que ser hasta el final no me digas, ahora debe haber obstaculo y probablemente voy a comer yo primero no 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 directamente ni punto me dieron ah no mi vida, free play claro, acá jugamos directamente a mi recuerda ah no, free play left 7 si ah use speed and finish to kill your roper oh ay 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 no entiendo nada ay 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 ven como me pegan todo a mi y por que sos el rojo hombre nosotros somos el rojo hombre ahora sos el que tiene menos punto así que ah pero no tenemos nada de punto fijate ah ah escucha la musiquita, que copado si es la de los orgos Pueden ser o no, vamos a quedar sin banana en algún momento Ah, verdad Si No, no, no Ay, Dios mío Se puede girar el personaje Ah, se dejó de teletransportar ¡No! ¡No! Se dio cuenta de mi presencia Gratos 1 No ¿Quién alguno en especial? O sea, con el aleatorio El mountain gigante ¿Qué? ¿La montaña? No, el gigante de piedra ¿Cuál? Gigante de piedra No, este Vale Uuuh Jaja Que ocupado que esté este modo Que ocupado esté este cosa Be the first to die No, este es perfecto para mí Nooo Nooo Yo soy excelente para morir Jajaja Venga, que vengas Nooo No te vayas Ay si, me están pegando a mi Nooo 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 El town Nooo 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 Porark Nooo Vale Que vuelve todo a que estas Vas a ver Ouuuh AFF Oh Ojo de la, aguantame Si Ah, muy bien, loco, que forro Jejeje Sobreviviré Faltan 5 Elegí uno, Rami Voy a usar el de Milton Wadams Oh ¿Viste? Con el último para activar tu shield, activo el banco ¿Ya lo activaste? No había que activarlo, Fede Oh, oh, y ahora? Había que esperar que flote, había que activarlo Puedes flotar en cualquier segundo, no solamente con eso Ah, bueno Uy Oh, no No Lo activaste al último segundo Reflejos Increíble Qué tipo Increíble Ahora vamos a usar el de Díganme alguno El de Goblin Zapper Que está a la izquierda Goblin Zapper Este 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 es Este es El fuego se va expandiendo No 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 Ah, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Por mis coleguitas Llegal Llamas Un vivo en fuego, no cae el mismo Ilighbor dos veces Si cae, recien salí 2 veces el mismo Si, si, yo lo sé Esto todavía está esperando el olvido, chao Me muevo siempre a donde самой una Ay No Acá yo estoy re tranquila Para acá Para acá yo estoy re tranquila No, que morí No, yo también morí Vení para acá, vamos a morir junto ¡Ay no! ¡No! ¡Tú viva! A ver, tú no, me dejé uno ¿Yo? La rata A ver que está acá arriba, a ver a la izquierda A ver está la ratita The rat ¡Ay, hijo de su madre! ¿Qué es de Cheean, retúnden your shock? Otra vez esto, cosa de mierda ¿Qué demonios es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto es como un Pac-Man ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, mole, mole! ¡No! ¡Me mató! ¿Y eso? Oh Maldita Ratas ¡Ay! ¡Ay! ¡Creo que llegó! ¡No! ¡Sí! ¡Vení para acá! ¡Porra! ¡No te lo lleves! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez entrar! ¡No! ¡No! Hay otro que eso ahí Hay otro que eso ahí Jamás iba a pensar que no iba a escuchar ¡Maldita! 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 ¡Ay! ¡Qué molesto! ¿Quién eligió este mapa de mias? ¿No? Ese minijuego, perdón Bueno Yo voy a elegir ahora éste ¿Cuál? El exiguitito Gogrelord A ver, a ver... Beat the last one, Stanny, Attack the Order, Reconvuevech Somos mosquitos Ah, somos mosquitos Bueno Hoy estamos perdiendo vida Ay dios mio el ruido, que haces asqueroso Ay no Ay me estoy muriendo Ay me estoy muriendo Ay me estoy muriendo No, yo me morí Ay me estoy muriendo Ay me estoy muriendo Ay no No Si, dios mio que asqueroso El ruido que hacía Bueno Y el ultimo juego Fede No, Fede, Fede Así no me siento mal Eso que es el Frost No, no, ese ya lo jugamos El... Dejadme pensar Pero acá hay otros dos Sí, sí, alguno de esos dos Sí, ese La aranita Dejadme pensar No, no, ese es el chaman El chaman El chaman El chaman No, el chaman no la aranita No, el chaman no la aranita Un momento Hay que hacerle click izquierdo Claro Left Ahhhh Oh nooo Que reflejo Bueno, gracias por jugar Abandono la misión Bueno Vamos a ver si Si mete más gente Y hacemos la segunda ronda Bueno Aquí termina el video Al final no pudimos conseguir a nadie Hola Nos vemos Así que Eso es como el final Yo me estoy Me estoy durmiendo Estoy muy cansado Así que bueno Espero que a todos les haya gustado este video Y será Hasta el próximo Sí Hasta el próximo Adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao